Muy bien, buenas tardes para todos. Ya deben estar medio cansados de ver mi cara todo el tiempo, pero aquí estamos, viviendo la cuarentena como se puede y tratando de llevarles testimonios de algunos exjugadores de Quilmes y también, por qué no, tendremos algunos del plantel profesional actual que tendrán la chance de contarles cómo están viviendo esta pandemia del coronavirus que azota al mundo entero y en este caso lo prometido. Vamos a cumplir con lo que habíamos dicho ayer, un invitado de lujo. Vamos a tener a Augusto Max desde Grecia para contarnos cómo se está viviendo allí. Me parece que ya lo tenemos, ya lo vamos a estar sumando. Le pedimos a Augusto que ya está conectado, que mande la solicitud, así lo podemos aceptar. Bienvenidos todos los hinchas de Quilmes que se van sumando. Recordemos que esta mañana tuvimos la chance de dialogar con el vicepresidente de Quilmes y con el jefe del operativo militar allí en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes que nos mostraba que están concentrando ahí en la Villa Centenario donde habitualmente lo hacen los jugadores profesionales con el objetivo de alimentar a casi todo el municipio de Quilmes a los sectores más carenciados en esta pandemia del coronavirus que estamos viviendo y que afecta a muchísima gente que se ha quedado sin trabajo y muchos, mucho más grave obviamente, sin la chance de poder tener los alimentos básicos del día a día. Mientras se van sumando más fanáticos cerveceros, le pedimos a Augusto Max que mande la solicitud, allí abajo le aparece para que nosotros lo podamos aceptar y ahí poder tener una linda charla, una amena charla. Mientras tanto, yo me voy preparando el mate, ya calenté el agua y ustedes pueden ir mandando las preguntas que le quieren hacer a Augusto Max, el ex volante central cervecero que actualmente se encuentra jugando en Grecia, otro de los países afectados de Europa. Está claro que no es de los principales afectados, pero sí queremos conocer la situación ahí en Grecia, porque sabemos que no lo están pasando para nada bien. Ahí lo tenemos a gusto. Nos ayude la señal y así poder saludarlo. A ver si tenemos la chance. Augusto, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien ahí? ¿Me tomás bien? Bien, bien. No entendía cómo sumarme al... Soy un poco anciano en estas cosas, ¿no? No estoy muy en la tecnología, pero ahí estamos. ¿Todo bien? Ahí estamos. Ahí yo te veo perfecto, te escucho bárbaro. Bien, me estabas haciendo unos mates justo acá cerca de las 6 de la tarde, por allá más para la cena, ¿no? Más para ir a dormir. Y acá sí, 11, 11 de la noche ya. Estamos por cenar y tal vez un ratito nos quedamos y después a dormir. Ya no sabemos qué hacer. Claro. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo estás llevando la vida de casa? Y sobre todo, ¿cómo está la situación ahí en Grecia? ¿Cómo vivís el día a día? Si nos podés contar cómo está todo por ahí. Acá bien, la verdad no se propagó. Apenas salió todo, tomaron medidas y bueno, las acataron desde el primer día al máximo y empezó con un caso, mi ciudad, ¿no? Estoy hablando de bolos. Y hasta el día de hoy, después de 15 días, solamente tenemos un solo caso, así que... Ah, un solo caso. Por el momento, por el momento, bárbaro. Un solo caso de infectados, digamos. Claro, claro, claro. No sé si capaz que alguno está todavía y no salió, pero bueno. Más allá de eso, la Liga decidió suspender desde un primer momento al igual que las demás. Sí, 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 sí. Íbamos a jugar sin gente. Justo paró el torneo. Acá se juegan dos ruedas y después se juegan reducidos los de abajo y los de arriba. Y teníamos un fin de semana libre y jugábamos al siguiente. Entonces, en ese fin de semana libre se decidió no jugar al siguiente. Entonces, se paró todo. Pero si no, íbamos a seguir jugando. Por ahora está todo parado. ¿Vos estás solo ahí? ¿Estás con familia? ¿Cómo la venís llevando? Acá estoy con mi novia, que está conmigo desde Quilmes. Y están mi vieja y mi suegra, que no pudieron volver. Están acá todavía. Habían venido una semana antes de que empiece todo y ahora no tienen cómo volver. Están acá quedándose con nosotros porque no hay vuelos desde Grecia. Hay desde otros lugares, pero desde Grecia no. Así que estamos los cuatro acá ahora. Más allá del único caso que me contás, ¿la cuarentena es total al igual que en los principales países de Europa y que se extinguió acá Argentina, por ejemplo? Desde ayer. Desde ayer es total, sí. Pero estuvimos una semana con aislamiento y nada. No era total. Podíamos ir, íbamos a la playa, a correr, a nadar y esas cosas. Pero ahora es total y hay que pedir un permiso. Yo para ir a entrenar ahora, a correr o lo que sea, tengo que pedir un permiso por mensaje de texto. Me mandan una autorización y voy. Voy a entreno. Me imagino, no sé bien por qué es desde ayer, pero creo que tengo un tiempo determinado y tengo que volver a casa. ¿Tenés que entrenar solo o podés entrenar con el plantel? No, no, solo, solo. Nosotros estábamos yendo a entrenar. ¿Te vas como parte? Sí. Somos cuatro argentinos en el equipo y bueno, estábamos yendo juntos. Nosotros tomábamos mate, no tomábamos mucha noción de lo que estaba pasando hasta que nos dimos cuenta y empezamos a ir a no compartir mate, a no hacer esas cosas y después, ahora ya cada uno tiene que ir solo. Y el resto del día, nosotros sabemos que además del fútbol tenés otras pasiones, ¿no? La literatura, tenés algún libro escrito. Contanos un poco más de esa faceta. Sí, sí. La verdad que ya ni los libros alcanzan porque es mucho tiempo, muy largo el día. Pero sí, estoy leyendo varios libros, aprovechando también. Me gusta jugar a los... Yo soy medio de la vieja escuela, me gustan los juegos de computadora viejos, los de antes. ¿Por ejemplo? Y el Age of Empires, no sé si lo conocés. Ah, sí, sí, sí. La vieja escuela. Claro. Y bueno, y nada, ahí voy. Sí, estoy leyendo varios libros lindos ahora. Y bueno, se pasan los días, tampoco hay mucho para hacer. Salimos cuando podemos y nada. Por suerte está también mi vieja acá y mi suena, que bueno, es diferente, ¿no? Un poco se hace más llevadero. Pero bien, bien, bien. Ahí vamos. Y con respecto al salario, ¿les dijeron algo? A ver si se van a ver afectados, porque lo que se está corriendo, lo que se está rumoreando en muchos clubes, quizás, es que se van a ver reducido este tema de los contratos. Y bueno, los jugadores van a tener que pelear por sus derechos. Lógicamente que es lo menos importante en este momento, porque hay gente que está mucho más complicada. Pero también me imagino que pensarás en eso, obviamente. Sí, igual a nosotros no nos dijeron nada. Por lo menos acá sigue todo igual. Y bueno, ahora empezaré a rezar todas las mañanas para ver si nos pagan. Pero yo creo que no va a haber problema. A pesar de que es complicado acá también, es bastante complicado. No es tan fácil. No es que cobras al día todos los equipos. Es complicado. Pero yo tengo fe de que va a seguir todo bien. Hasta ahora venimos bien y tengo fe. No hay por qué alarmarse. Hay que tener fe. Hay que tener optimismo. Contame un poco de la vida en Grecia, las culturas. Leía por ahí en una nota que los primeros meses te costó adaptarte, que ya lo pudiste hacer bien, pero me imagino que habrá sido complicado, ¿no? Una cultura tan distinta a la nuestra. Sí, muy distinta, muy distinta. La verdad que cuando llegué me encontré con cosas que no podía creer. Pero bueno, es diferente. Ni mejor, ni peor, ni bien o mal. Solo que acá se vive el fútbol de otra manera. Los jugadores, la gente no es pasional. No es el deporte por excelencia, ¿no? Hay un nivel muy grande en primera división, porque hay jugadores de mucha jerarquía. Pero los vestuarios es muy diferente. No existe. Nosotros tenemos otra cultura, otras ideas, otra forma de vivir el fútbol, ¿no? Dentro y fuera de la cancha. Y fue difícil, porque acá son fríos, ¿viste? Bueno, nada. Uno llega con el mate, empieza a juntar gente, y acá no pasa eso. Es como ir a laburar, ¿viste? En una empresa normal, en una empresa privada, que va, llega, hace tu laburo y te va a tu casa. Y te quedan muchas horas del día por completar, ¿no? Sí, no, pero más que por el tiempo, es por eso que en Argentina es muy normal que uno se, nada, genera grupo ahí, ¿me entendés? Algo de grupo, unión, te va como un asado. Acá no existe, olvídate. Y al principio eso, a los argentinos, a los cuatro argentinos que estamos acá, nos costó muchísimo, porque, claro, uno llega con todo ese bagaje, con toda esa cultura de grupo, de fútbol, de la pasión, y acá hay chicos que entrenan, ¿me entendés? Tranquilos. Por ahí le mostramos tu arenga cuando estuviste en Quilmes, recuerdo la última fecha, y por ahí no le genera nada, o dicen, este está loco, ¿no? Sí, sí, nos toman, no, no, pero no por eso, por un arenga o no, sino por la forma de entrenar, nos toman por los boludos. ¿Qué les pasa a los boludos esto? Que se quieren cagar trompadas por una pelota, y, bueno, al principio fue difícil, porque, claro, uno viene con eso y es difícil desprenderte, y, nada, es otra cultura, totalmente diferente, el fútbol es ir, estar ahí, si jugás, jugás, si no, no. Nosotros lo vivimos de otra manera. Pero no quiere decir que esté mal, son diferentes formas de verlo, pero se extraña mucho eso, el grupo, el asado, el vestuario, pero también así se disfrutan de otras cosas. Sí, lógicamente. Hay tanta presión, no es tan, se juega más libre, ¿no? Más liberado, y eso también tiene un lado positivo. Preguntan acá, nuestro amigo Joaquín, si estás con la rea. No, 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 Juancito está en Apolón Smirnis, que es un equipo de segunda que es de Atenas, pero nos vimos, nos vimos, jugamos un amistoso, y nos vimos, estuvimos charlando ahí. Compartías equipo con Brian Sarmiento, ¿no? ¿Quiénes quedaron ahora? Y ahora está Franco Ferrari, Fernando Joao, y Joaquín Torres, son los cuatro, y yo, somos cuatro argentinos que quedamos, Brian estuvo dos meses, tres meses, creo, y se fue, se tuvo que ir. Va, no estaba bien, no se sentía bien, el dueño del equipo es bastante complicado, y bueno, nada, había cortocircuito, y bueno. Otro ex Gilmes, Brian Sarmiento. Sí, sí, sí. Acá me preguntan, Nicolás, si jugaste la cancha de los Olimpiakos, tuviste la oportunidad. Karaiskakis, sí, sí, creo que fue la mejor cancha que jugué hasta ahora, en mi vida, Karaiskakis, y el Estadio Olímpico de Atenas, pero Karaiskakis, jugamos en cancha llena, fue increíble ese partido, nos pegaron un baile, que no te cuento, pero, la lul, los últimos 30 minutos, los primeros 70 minutos, tuvo parejo el partido, pero bueno, estamos hablando de un equipo que tiene, jugaron mundiales, nada, increíble. ¿Qué aspiraciones tiene el Bolo? Nosotros teníamos aspiraciones de entrar a Copa, Copa UEFA, pero perdimos los últimos cuatro partidos, y quedamos fuera por cinco puntos, y ahora estamos en mitad de tabla, no peleamos ni abajo ni arriba, así que, nada, habrá que cumplir estos partidos que quedan, y ver el año que viene, si, este, hay que ver primero cuando vuelve, ¿no? Sí, sí, yo calculo que, tú volverás, dos, tres semanas, un mes, capaz, como mucho, pero, quedan siete partidos, los jugaremos en tres semanas, y en un mes, lo liquidás, y después, bueno, veremos, veremos el año que viene. ¿Hasta cuándo tenés contrato, Grecia? Yo tengo un año más, este año, y otro más, eh, en principio, es así, y bueno, habrá que ver, ahora en junio, porque acá, como los clubes son privados, son sociedades anónimas, el dueño, nada, es, depende totalmente de él, claro, y sabemos que el fútbol es muy dinámico, pero igualmente, algunos hinchas de Quilmes, como te imaginarás, preguntan, si pensás volver a la institución en algún momento, yo me imagino que, es una respuesta que, dependerá de otros factores, ¿no? pero quiero saber si están tus ganas, y sobre todo, ¿qué te quedó del día a día en Quilmes? Sí, obvio, me encantaría algún día, volver a esa cancha, eh, la verdad, me quedó una, una espina, no una espina, sino un deseo, más que nada, de poder, eh, nada, disfrutar el club desde otro lugar, porque los dos años que estuve yo, eh, nos tocó pelear el descenso, y, y pelear el descenso en, eh, en, en, en Quilmes es muy difícil, es muy complicado, hay mucha presión, y, y me hubiera gustado estar en otras, en otras circunstancias, y, y poder, nada, no, no estar pensando en la tabla, y, y esas cosas, eh, yo creo que es un club hermoso, un club al que todo jugador quiere ir, por, por la hinchada, por la cancha, por, por la gente, hay gente buena, en el club hay gente buena, hay gente que quiere que le vaya bien, este, pero, fue muy difícil, fue un año muy difícil, porque, teníamos mucha presión, había mucha gente que, literalmente, dependía, de nosotros, de que el club se salve, de que, porque si defendíamos, se quedaba mucha gente sin trabajo, y un montón de cosas que, que teníamos que cargar nosotros, en 90 minutos, cada partido, este, pero me hubiera gustado, poder dedicarme más a, a jugar, y a disfrutar, ¿no? Y no jugar con tanta presión, creo que eso influyó en todos, no solamente en mí, en el rendimiento de todos los jugadores, eh, que seguramente. ¿Te sentías esa presión, esa presión de la gente, que a veces puede ser tomada, obviamente, es complicado para el jugador, pero también, al mismo tiempo, se entiende, ¿no? Un poco. Por supuesto, que se entiende, es lógico, uno, es un club que está acostumbrado, a vivir cosas lindas, y, y bueno, nos tocó a nosotros, a los jugadores que estábamos ahí, nos tocó, eh, pelearla en ese momento, y había que, que hacerlo, pero no, no solamente la gente, es una institución muy grande, entonces había presión desde muchos lugares, pero, nosotros tenemos que jugar con eso, eh, los partidos me refiero, y aprender a convivir con eso, solo que me gustaría volver y, y poder disfrutar más, y dedicarme a jugar más, y, y, y no, no estar viendo la tabla, y si ganábamos, y si un punto, porque al final nos salvamos milagrosamente, porque fue un milagro, faltando tres fechas, ¿quién decía que nos salvábamos a nadie? Sí, sí, sí. Entonces, imagínate cómo estuvimos esas tres semanas, este, qué sé yo, eh, ojalá, ojalá la vida, yo confío que, las cosas se van acomodando, con el tiempo, ojalá la vida me dé, esa oportunidad, y, y vuelva ya desde, con otra madurez, con otro, con otro juego, con otras ganas, este, de lograr. Te sentís distinto ahora, te sentís que progresaste, que, que todo lo que te está pasando, te hace madurar como futbolista, como persona. Sí, sí, totalmente, más que, eh, no solamente como persona, sino también en lo futbolístico, acá se juega diferente, eh, el fútbol es distinto, y nada, estoy aprendiendo muchísimo, eh, estoy sumando cosas a mi juego, y, y a la vez, estar lejos te hace, eh, aprender también de, sobre uno, sobre lo que uno siente, lo que uno piensa, y cómo se dieron las cosas, siempre en el momento que pasan las cosas, es difícil, pero después te das cuenta, todos los aprendizajes, y mi etapa en, en Quilmes fue llena de aprendizajes, sin duda, sin duda alguna, me tocó, ser capitán, eh, con 26 años, de una situación muy difícil, y, y en ese momento, no me he dado cuenta, pero hoy veo, todo lo que aprendí, todo lo que, lo que me dio, ¿no? El club. Cambiando un poquito de tema, y yendo, yendo de vuelta, a esto de la pandemia, que es tan importante, ¿te pudiste comunicar con, con tu provincia, con, con tus allegados, ¿sabés cómo está la situación ahí en Tucumán? ¿Vivís el día a día en ese sentido también? ¿Estás tranquilo? Sí, 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 y bueno, ahora, eh, por suerte, se tomaron medidas un poco más, este, formales, y más rígidas, gracias por eso. Sí, sí, está bueno, porque, de esa manera, no se propaga, ¿qué es lo que hicieron acá? eh, la verdad que, que siempre hablo, siempre pregunto, está mi hermano también ahí, eh, y, y nada, yo creo que, yo tengo fe que, tomando medidas, y no dejando que se propague el virus, eh, va a estar todo bajo control, siempre y cuando se haga lo que, lo que oficialmente se pide, ¿no? En conclusión, entonces, Grecia sería el país menos afectado de, de la zona, digamos. Me, me parece que sí, que es uno de los que menos casos tiene, y particularmente mi ciudad, bueno, tiene un caso confirmado, desde hace, diez días, y no, no se propagó, pero, eh, creo que en Atenas hay, 300 casos, Salónica, 200, y, y nada, este, me parece que por ahora está bastante bien, bastante bien. Bueno, mientras se va sumando mucha gente que te conoce también, me parece que algunos, algunos, algunos del barrio, ¿no? Que preguntan si, si la gorra, por ejemplo, por el apodo de Chico, cosas, cosas más íntimas. Ah, sí, 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 esta, a mí me decían Tweety, pero no por este Tweety, ahora sí. ¿Por Carrario? Claro, me decían por Carrario, porque era cabezón, y tenía el pelo largo. no, no por los goles. No, 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 y ahí veo que Fabri, me manda, le mando un abrazo grande a Fabri, que ahí ve, acá me acabo de dar cuenta que acá, nada, van escribiendo. Están todos los comentarios, le contamos a la gente que, que puede seguir mandando las preguntas, ya estamos llegando al final para no robarte más tiempo, y que puedas descansar tranquilo. Pero bueno, en conclusión, por ahí está todo perfecto, y se abre la puerta como para que puedas retornar en un futuro al Club Cervecero, con el que lograste una identificación muy importante, te lo digo desde el lado periodístico y también sentimental del club. Bueno, gracias, gracias, ojalá, ojalá, como te digo, me quedó esa sensación de que podía, futbolísticamente hablando, podría haberle aportado mucho más al equipo, al club, pero era una situación bastante difícil, y bueno, había que hacerla. La despedida, la despedida, ¿cómo fue de Quilmes? Como para cerrar ese tema, de común acuerdo, porque hay muchos preguntando eso. Sí, no, en realidad, a ver, este, cuando terminó mi contrato, yo me habían llamado de este club, yo más o menos tenía la decisión de irme afuera un tiempo, pero bueno, nada, me fui, la verdad que de la mejor manera con los dirigentes, en ese momento estaba Marcelo, y ahora está Cristian, Sterling, me fui de la mejor manera, está todo más que bien, pero yo había tomado la decisión de dar un cambio, porque la verdad que fueron dos años muy difíciles, muy difíciles, y nada, este, por eso también, siempre que uno, puede dar todo, y brindarse a un club, después le dan ganas de volver, así que, creo que en algún momento se dará, y ya será diferente, creo, todo, ¿no? Todo. Bueno, te agradecemos, ¿sabés que mucha gente pregunta en general si queda algo para sortear así de la institución cervecera? Si te sobró algo, sabemos que los jugadores regalan mucho, pero bueno, yo te lo mangueo por las dudas, algún shortcito, algo para hacer felices a los hinchas de Quilmes en esta cuarentena. Puede ser, puede ser, no sé si tengo acá, capaz que en Argentina sí, pero sí, puede ser que cuando vaya, puede ser. Tiene que quedar la promesa, ¿eh? Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Si no, algo del club de Grecia en el que estoy. Puede ser también del club de Grecia. Vámonos, vámonos. Bueno, te agradecemos desde ya por el contacto, esperemos que todo continúe en paz por allí, y te esperamos de vuelta acá por el sur del conurbano de Buenarens. Bueno, gracias, gracias, muchas gracias por todo, por la nota y por el fin. Y dejale un mensaje, tenés la pantalla para dejarle un mensaje a los hinchas de Quilmes, un cierre final tuyo. Nada, nada, ¿qué le puedo decir? Nada, nos acompañaron siempre, nos acompañaron siempre, y se la bancaron en los momentos más difíciles, y creo que esa es la mejor expresión de un hincha de fútbol, ¿no? bancar en los momentos difíciles. Así que seguramente vendrán tiempos mejores y podrán disfrutar más del cervecero que es para eso, ¿no? Es un club para disfrutar y para verlo brillar. Es cuestión de tiempo, nada más. Les mando un fuerte abrazo, y bueno, ojalá pueda volver y dar una mano desde otro lugar, poder jugar y poder disfrutar, que siempre es lindo. Un abrazo grande, a cuidarse, a gusto, todos los mejores. Un abrazo, que estén bien, chau, chau. Chau, chau. Perfecto, ahí estaba, como habíamos prometido, la palabra de Augusto Max, el ex capitán cervecero que ha logrado, como decíamos, una identificación muy importante con la institución cervecera, uno de los volantes centrales más trascendentes que ha pasado por el país, del club en los últimos años, y él lo decía, más allá de no haber salido de la institución becana del fútbol argentino, ha dejado una huella y también se siente parte, se siente parte por todo lo que vivió, recordemos que fue el capitán durante dos años, recordemos que ha dejado una huella muy importante, y queda marcada esa arenga, esa arenga que recorrió el fútbol argentino, y también por qué no el planeta, para salvar a Quilmes de no descender. Estaremos mañana continuando con las notas, veremos quién es el protagonista, pero bueno, ya hablamos con Matías Di Gregorio, desde España, contándonos la situación por la epidemia del coronavirus, luego tuvimos la chance de dialogar con Cristian Trombetta, lo mismo de Italia, son dos países europeos que están muy afectados, y esta mañana tuvimos la oportunidad de hablar con el vicepresidente de Quilmes, Mateo, y también con el jefe del operativo del ejército militar, ya que están realizando en la historia centenaria de Quilmes, distintas actividades, las que incluye principalmente armar estos comedores, estas comidas, como para entregárselas a la gente más carenciada del municipio. Son 4.500 platos que entregan por día, para los que menos tienen, aprovechando esta cuarentena, y teniendo en cuenta que muchos de ellos no pueden trabajar, ni siquiera de sus casas, y que viven al día, por eso es una gran oportunidad para hacerlo. Les mandamos un abrazo, y esperamos contar con ustedes nuevamente en el día de mañana. Chau, chau.